He visto que usted ayer nos negó, no tres veces como San Pedro, pero una vez a los de UPyD, diciendo que fuera de Rosa Díez no hay nada y que no conoce a nadie de UPyD prácticamente. Usted me está creando a mí y estoy seguro que al resto de mi grupo un problema. Ahora cuando yo llego a mi casa a las una y media de la mañana, me va a decir mi mujer ¿dónde te metes si en la asamblea no te conoce el presidente del gobierno? Pues recapacite y si usted publica una rectificación ayudará a mi vida conyugal y se lo agradecemos. Y ahora permita...